Baby, I'm fine Suena diferente y esto está bueno Suena como trueno en el lado enfermo Toma tu pasaje y emprende el vuelo Abre bien los ojos y no es un sueño Diecinueve rifa, loca familia Es la que te explica y te da pa' arriba Realidades de ira y también movidas Es lo que te explico también mi vida Cheque lo que diga que no es mentira Sigan con la fiesta que no se olvida ¿Dónde están las perras que son perdidas? Que traigan el perico y también bucanas Si lo necesitas pues traite lana Que sobran las ganas que son contadas Que el cal está bueno y no está cortada Que para en esta onda no está pelada Aquí no caben puercos de eso nada Solo caben los locos y morras locas Dime si me equivoco y cayó mi boca Es carnalo en tocadas que desenfoca Mira esa morra loca ya se prendió La diecinueve rifa sin bon cabrón Y la loca familia chinos que no Trayéndote lo nuevo en el micrófono Pegando como truenos y monceclón Locos de las calles en pachangas con gangas Siempre dándole fierro Empinando la botella hasta la mañana Si ya no hay bucanas pues compramos caguamas El pedo es darle para arriba y nunca de bajada Si sientes el bajón una línea bien letal Porque esto va sin corte y a punto de explotar Para los locos y locas que rifan en su lado Levanto la placa en el 1-9 el estilo malandro La loca familia siempre hay de por vida rifando Órale que no, compa, ponte, trucha, polla Aquí puro firme y no existen las farolas Rolas prendidas para la bola Suena que suena, subele compadre Llegó la hora La diecinueve rifa sin bon cabrón Y la loca familia chinos que no Trayéndote lo nuevo en el micrófono Pegando como trueno Simón Seclón